Como mínimo, un año de experiencia es uno de los requisitos de la mayoría de ofertas de trabajo, por lo que entrar al ámbito laboral se vuelve bastante complicado para los jóvenes, por lo que el presidente de la República anunció un subsidio de 4 millones de dólares para las micro, pequeñas y medianas empresas que contraten a personas de 18 a 21 años sin experiencia. Sí, sería una gran oportunidad que les den trabajo a muchos jóvenes que no tienen experiencia en ningún trabajo. Estaría bueno. Es verdaderamente importante ya que a través de generar empleos estamos contribuyendo quizás a erradicar la violencia y algunos vicios que no son buenos para la juventud. Súper difícil, créame que sí, que a mí también me cueste contar trabajo de vez en cuando, eso nos dificulta a los jóvenes más que todo. Este recurso económico también sería entregado a las empresas que den oportunidades laborales a los mayores de 40 años que tienen más de 18 meses de no trabajar. De acuerdo con el mandatario, este dinero servirá para pagar la mitad del salario por un periodo de tres meses de las personas que sean contratadas. Me parece que está muy bien porque le da oportunidad a personas mayores de que no en cualquier lado se encuentre trabajo. Usted sabe que es imposible prácticamente, uno cumple una mayoría de edad y se acabó lo laboral, por decirlo así. Muchas veces, a muchas empresas ya mayores de 35 o 40 años ya no quieren darles empleo. ¿Sería una gran oportunidad? Muy buena oportunidad, sí. Estos fondos serán tomados del Fideicomiso para la recuperación de las empresas salvadoreñas ejecutado por Bandesal y se espera beneficiar aproximadamente a 7.000 personas. Con imágenes de Roberto Martínez, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.